Nuevamente el área de fiscalización y policía municipal de la Municipalidad Provincial de San Martín volvió a realizar los operativos inopinados contra aquellos comerciantes ambulantes que de manera inescrupulosa vienen ocupando la vía pública en el Girón Santa Rosa del Barrio Comercio de Tarapoto. Víctor López Villacorta, subgerente de fiscalización de la Comuna Trapotina, indicó que estos operativos se vienen realizando de manera constante en cumplimiento a la ordenanza municipal 020. Indicó que previo a este operativo acudieron hasta la segunda cuadra del Girón Independencia del Barrio Partido Alto donde un vecino había cerrado la calle para realizar unos trabajos de llenado de techo constatando que el dueño de dicha construcción sí contaba con la respectiva autorización de la Municipalidad. Bueno, como has notado, hay personas que ocupan la vía pública, están ocupando mercadería en las aceras pero aparecemos y desaparece totalmente la mercadería. Porque hay que estar a la gente también con todos los aspectos, ¿no? Y ellos también tienen que respetar las ordenanzas, ¿no? Al determinado modo, hay una construcción en Independencia donde están realizando un llenado de techo. Hemos ido a averiguar si tenían el permiso correspondiente y si lo tienen, ¿no? Todo ok. Por lo tanto, se ha planificado y continúa con el trabajo. El funcionario Edil indicó que en tanto en el barrio Comercio, muchos negociantes se resisten a acatar la ordenanza municipal 020 por lo que los están obligando a ingresar sus productos con la advertencia de que en una próxima oportunidad serán multados. Exactamente, pero ahí estamos para tratar de convencerles, que razonen, que reflexionen que no hay solución. Y lo peor todavía es que hay comerciantes grandes que sacan casi toda su mercadería afuera y no puede ser. Acabamos de meterle a un comerciante y estamos notificándonos. La próxima ya es un multa repetido. Solo es notificación, en este caso, acá en esta colosinería. Para que no digan de que estamos contra el trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por lo tanto, en ese aspecto, sí aplicamos la ordenanza 020, pero también multamos cuando ya son reincidentes. En tanto, dijo que a los comerciantes ambulantes los están exhortando a no obstaculizar el tránsito peatonal con sus productos. Caso contrario, estos serán decomisados. Pero también hay un convencimiento, hay que convencer la razón, porque si nosotros no vamos a emplear la fuerza, no está bien. Hay que emplear la fuerza de la razón. Y yo creo que están convencidos y nos ayudan a limpiar, nos ayudan a mejorar las asedas, se refieren a municipales, que es importante. ¿No se les ha multado a ellos en este proyecto? No, ¿qué se van a multar a ellos? No pueden tener un limoncito y no se pueden multar. En todo caso, se les exhorta a facilitar el libre tránsito peatonal y no dejar sucio las calles. Exactamente. Eso es nuestra meta, de que no dejen funcionar y que no obstruyan el paso del peatón.